Presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes, sábado 25 y domingo 26 de abril. Como podemos observar, continuamos bajo la influencia de baja presión. Esto favorece a que mantengamos condiciones cálidas y brumosas durante el día, con algunas lluvias de carácter disperso de regiones del sur al centro del país. Podemos observar que entre domingo y lunes, incrementa levemente el viento norte en horas de la mañana, asociado a entrada de humedad del Caribe. Vemos que persiste la zona de inestabilidad hacia el Golfo de México. Esto favorece a que puedan presentarse algunas lluvias dispersas con actividad eléctrica de regiones del sur al centro del país. En cuanto al acumulado de lluvias durante este mes, vemos que hemos tenido algunas lluvias importantes en Boca Costa, suroccidente y oriente del país desde inicio de este mes. En cuanto a temperaturas máximas, el día de ayer registramos una temperatura máxima de 42.6 grados en el departamento de Petén. Estas temperaturas altas van a persistir para este fin de semana, pronosticando temperaturas para la región norte y oriente del país entre 39 y 41 grados, meseta central que incluye la ciudad capital 28 a 32 grados, y lo que es la costa sur, temperaturas de 36 a 38 grados. Vemos los núcleos convectivos que se generaron ayer por la tarde hacia la parte occidente y suroccidente del país. Sin embargo, el amanecer del día de hoy tenemos poca nubosidad. A partir de mediodía, a medida que las temperaturas tiendan a ascender, la nubosidad incrementa y es lo que puede generar algunas lluvias de carácter disperso. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy viernes, para el día sábado y para el día domingo. A partir del día domingo, incrementa la posibilidad de algunas lluvias de carácter disperso, también para la región Caribe y Franja Transversal del Norte. De acuerdo a los análisis que realizamos, a partir de la próxima semana, incrementa la posibilidad de lluvias en regiones de Boca Costa y suroccidente del país. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un buen fin de semana.